Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Este fin de semana el gobernador Juan Sabines Guerrero inauguró los centros ecoturísticos que se encuentran cerca a el Arco del Tiempo en los ejidos General Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos del municipio de Cintalapa, beneficiando así a más de 3.000 habitantes. Los centros ecoturísticos serán administrados por los propios habitantes de los ejidos. En lugar de talar árboles, para que muchos eran el negocio que hacían, en lugar de talar árboles, pues nos dediquemos mejor a conservar este centro. Cuando se lo grabamos a Paco, la construcción, él dijo voy a respetar todos los árboles, no se va a tirar un solo árbol para hacer este espacio. Y me da mucho gusto ver la conservación de los árboles, se conservó la naturaleza, el arroyo se respeta, no se pueda adquirir algún recurso por conservar, por tener árboles, por tener la selva como la conservamos actualmente. Yo invito a disfrutar este lugar, a que ustedes sean los principales beneficiarios de este lugar y tengan ese desarrollo que tanto anhelan. Es algo fundamental que podamos tener esa alternativa, que la gente venga, se sienta en confianza, se sienta bien atendida, bien recibida. Cuando la gente es bien recibida, pues la va a recomendar, va a recomendar el lugar, estoy seguro, por eso yo invito a atender bien al turista. El turista nos hace el favor de visitarnos. Vamos a convocar ampliamente al turismo para que venga a conocer y a disfrutar de este maravilloso espacio. Y ustedes comprometanse a atender el turismo. Por su parte, el responsable del proyecto El Arco del Tiempo, Pascual Méndez, resaltó la visión del gobernador Juan Sabine. El gobernador es una persona muy sensible y de palabra, como dice su eslogan, hechos no palabras. Sin venir antes dijo, adelante lo hacemos y ahora está aquí dos años después, todo adaptado, con caminos, con cabañas amuebladas, con todo listo, para recibir al turismo del mundo. El proyecto se está haciendo además para que se beneficien económicamente, para que se conserve la naturaleza. El gobernador tiene esa visión de conservar este lugar y tal vez sacar bonos de carbono, o sea, utilidades por conservación.